Dicen que luego de la tormenta llega la calma, y esa es la esperanza de los vecinos de Villalía que luego de 8 días de la tragedia, que dejó unas 100 viviendas afectadas, tratan de recuperar lo poco que les quedó. Gladys y su familia tras una semana apenas pudieron entrar a su vivienda, pues era tal la cantidad de lodo y piedras que no permitían el acceso, y aunque el inventario no es alentador, su hija y nietos resultaron ilesos. Aquí hemos sacado unas cuantas cositas que son como un poquitico de la cocina, y dar ropa a los niños nomás. La mañana de este domingo la aprovechó Alexander Balbuena junto a los vecinos para limpiar y recuperar algunos enseres, una labor hecha con pala. Con pala y con la colaboración de la maquinaria, y lo único que he podido recuperar de mi casa fue la ropa, una parte de la ropa mía y de mi hijo. Con maquinaria durante la semana se ha logrado la recuperación de algunas de las vías en el sector de Villalía en el municipio de Itagüí, sin embargo, continúa el trabajo en algunas de las vías que resultaron afectadas por cuenta de la inundación en este sector del Valle de Aburrá. Algunas familias han logrado recuperar los enseres y han tratado de regresar a sus viviendas. De otro lado, otras lo han perdido todo. Le digo la verdad, no me he sentido solo. Yo creo que la comunidad en este sector, en esta zona de acá, no se ha sentido solo. En medio del calor del mediodía y lo pesado del lodo, se hizo sentir la solidaridad de muchos que llegaron hasta el sector a traer con una pequeña ayuda un mensaje de esperanza. La maquinaria y la atención continúan con calamidad pública en el sector, para que en poco tiempo esta situación se diluya como el lodo, que poco a poco va saliendo de las viviendas.